En el tema de la pandemia, hoy viene en The Economist un artículo explicando que han hecho unos cálculos con las cifras de la OCDE. España es el país que peor, que con mayor incompetencia y más muertos ha tenido por habitante de toda la OCDE, que son los 37 países más industrializados del mundo. ¿Cómo es posible que este canalla de Sánchez diga que ha salvado 450.000 vidas? Es que no tiene vergüenza, no hay por dónde cogerlo, no hay palabras. Cuando han muerto decenas de miles, siguen manteniendo la ficción de que han muerto 27.000 personas y han muerto más de 51.000. Siguen con ello, erre que erre, diciendo estas barbaridades. En la economía, tres cuartas de lo mismo. En el gráfico que se veía ahí, perdón, en el vídeo que se veía ahí, no estaba España. ¿Por qué no estaba España? No estaba España porque España es el único país de la Comunidad Económica Europea que no ha mandado a Bruselas las ayudas recibidas en España, que están claramente por debajo del 10%, no llegan ni al 5%. Mientras que Italia, Francia, no vamos a hablar de Alemania, que están por encima del 60%, pero Italia, por ejemplo, Portugal, por ejemplo, es que han dado el 24%. Aquí el señor Sánchez ha dicho que iba a dar 200.000 millones en ayudas a las empresas para que tuvieran liquidez. No han repartido todavía ni 80.000. Está diciendo que va a dar tal cosa, que va a dar tal otra cosa y al final no acaban dándolo. Porque el nivel de gasto en que ha asumido Sánchez a la economía, metiendo legiones de enchufados, financiando legiones de chiringuitos, de feminazis y similares, es tan enorme que el déficit que tiene este país nos va a llevar, señoras y señores, a un rescate. Miren, nada más voy a decir una cosa. La OCDE, bueno, el FMI, la Comisión Europea y la OCDE dicen que España es el país que más va a sufrir las consecuencias económicas del coronavirus. Pero es que la OCDE, que al ser países que no pertenecen a la Unión Europea, hacen un cálculo que es esencial para saber si nos tienen o no nos tienen que rescatar, ha hecho un cálculo diferente al que hace la Comisión Europea, que pone el déficit según protocolo de déficit excesivo, que es un 30% inferior a la deuda real. Deuda según protocolo de déficit excesivo. La OCDE, por primera vez, ha puesto negro sobre blanco, que si se mide la deuda total, que el Banco de España ni siquiera la ha puesto, lo cual es de vergüenza porque el Banco de España tiene las cifras y las publica cada tres meses de la deuda real y siguen manteniendo la ficción. Bueno, la OCDE ha puesto negro sobre blanco en su último informe que España va a tener a fin de este año una relación deuda-PIB del 150%. Señoras y señores, 150% frente al 98% que teníamos al final del año pasado. Bueno, ¿qué significa esto, señoras y señores? Que vamos directos al rescate. ¿Y qué significa que vamos directos al rescate? Pues señores jubilados, que les van a bajar las pensiones un 40%. Señores empleados públicos, ¿qué significa esto? Que les van a bajar los sueldos públicos un 40%. Eso fue lo que sucedió en Grecia y esto es a lo que nos está llevando este miserable mentiroso de Sánchez. Porque todo lo que dice y abre la boca es mentira, es mentira. Cuando dice que va a dar tanto, es mentira. Cuando dice que va a dar cuánto, es mentira. Como el tema de los ERTE, que está dando la mitad de la mitad.